y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra mas en Tutoriales.tv y en este caso nos encontramos con un video distinto para el canal por qué por qué lucho si señor la casa de papel abajo en la descripción tienen todos los links de todos los capítulos de la primera y segunda temporada para verlos online o descargarlos desde un link de mega para resumirlo van a tener ese link tienen el reproductor y abajo tienen la opción de descargarlo no sé obviamente que no se puede subir a youtube por un problema de contenido de tercero por eso en ese link van a tener el reproductor un reproductor para ver el capítulo y si querés descargarlo también lo vas a poder hacer así que como siempre digo no te olvides de compartir suscríbete si no lo estás hasta la próxima chau